En 2016, el duelo entre Raiders y Texans dejó una gran ganancia para la NFL, patrocinadores y para México. Con este antecedente, este 2017 se pretende superar todo lo realizado en cuanto al espectáculo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland. Uno de los resultados que tuvimos de este último partido fue una derrame económica de alrededor de 45 millones de dólares de manera directa en nuestro país, más un impacto que una vez cuantificado allá de la exposición del país y de la marca México, fue de alrededor de 245, 250 millones de dólares. Cumplimos con las expectativas de la Liga, cumplimos con las expectativas de los equipos, la gente quedó muy satisfecha. El director general de la oficina NFL México, Arturo Olivé, mencionó en entrevista que además busca sentar un precedente para que en un futuro, quizá, exista una franquicia en el país. Tenemos una base de aficionados muy importante, muy conocedora, la misma Liga lo reconoce, pero obviamente es un proceso largo, largo, largo. La forma en la que vamos haciendo las cosas nos da solidez en ese sentido, pero también recordemos que para conseguir el que la Liga nos diera la oportunidad de llevar a cabo un juego en México, pues nada más me tomó ocho años. Todo esto se lo toman con mucha cautela, con mucha calma, el análisis que se hace no es una decisión sencilla. Entonces, repito, no me adelanto a los hechos, hagamos lo que tenemos que hacer hoy para sentar las bases para que si eso pudiera llegar a darse en un futuro lejano, ojalá y se dé. Asimismo, enfatizó que el juego del próximo 19 de noviembre busca posicionar a México de la mejor manera. Uno de los compromisos que tenemos es el de difundir de manera positiva lo que es México, la marca México en ese territorio y qué mejor oportunidad de hacerlo ante tantos millones de televidentes para que se lleven ese mensaje positivo que queremos lanzar e incluso invitarlos a conocer México. El juego nos agrega valor, el juego nos agrega oportunidades de crecimiento en lo económico y sobre todo en el número de aficionados en México. Con información de Sergio Abarca y Verónica Torres Lizama e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.